La solidaridad también llega a las peluquerías bajo el título Peinado Solidario. Este lunes los establecimientos FICJU y Pardo han peinado a sus clientes haciendo algo muy especial. Este servicio se ofrecía a cambio de alimentos. Esta iniciativa ha sido propuesta por la propietaria de las peluquerías, Gema Dieghez, que entregó al final del día todo lo recaudado a Cáritas. La pretensión es muy clara. El objetivo es conseguir comida para Cáritas, para los más necesitados, para los niños de la Navidad. Y surgió la idea porque pasé un día por Cáritas y vi que una señora recogía comida y salía llorando. Y a mí en mi infancia, tras un problema familiar, me ayudaron. Entonces decidí intentar poner mi granita de arena. A partir de enero y con motivo de la llegada de los Reyes Magos, también se pensará en los más pequeños. Y pensé, como ha salido bien lo de la comida y veo que va a salir bien, pensé ahora en Navidad, en enero, hacer igual con juguetes para los niños y también donarlo a Cáritas, por supuesto. Cabe destacar que esta acción no incluye ni cortes ni otros servicios como tintes, moldeados, etc. Estas peluquerías se encuentran en la calle Virgen del Amparo, número 35, Avenida de Castilla, número 11 y Francisco Torres, número 5. El horario de apertura es de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.